El baile de la basurca es un baile popular que alegra los corazones a este grupo del Pinar a este grupo del Pinar, a este grupo del Pinar El baile de la basurca es un baile popular Mañana voy a pescar, tú no te olvides María de poner en la talega el zurrón y la mochila El zurrón y la mochila, el zurrón y la mochila Mañana voy a pescar, tú no te olvides María Hoy no voy a la molienda porque yo estoy muy cansado de aventar en la era una tonga de cebada Una tonga de cebada, una tonga de cebada Hoy no voy a la molienda porque yo estoy muy cansado Del Pinar quiero los higos, del barrio las habas tiernas De frontera los duraznos, de Sabinos a las vetas De Sabinos a las vetas, de Sabinos a las vetas Del Pinar quiero los higos, del barrio las habas tiernas Dicen que el Pinar no vale porque no tiene balcones Pero tiene buenos picos, bailarines y tambores Bailarines y tambores, bailarines y tambores Dicen que el Pinar no vale porque no tiene balcones Les damos la despedida, la despedida les damos Que bonita despedida, nos despedimos cantando Nos despedimos cantando, nos despedimos cantando Les damos la despedida, la despedida les damos Gracias por ver el video